Francisco Guiluz tú quieres hablar un ratito de cómo fue nuestra salida de qué fue lo que se vivió, porque quedaron mucha gente muy golpeada, muy triste con todo esto Sí, claro, más que querer hablar de la salida siento que es una responsabilidad con la gente que nos siguió tanto tiempo en el cónclave que llevó a que el programa tuviera una muy buena sintonía durante dos años prácticamente y la verdad es que uno tiene una versión oficial por parte de la radio, la radio decide que era un problema de costos, un programa caro para una radio de ese tamaño lo cual es cierto, era un programa era el más caro de la radio pero eran tres horas de programa, ahora si uno divide el costo de ese programa en tres, seguramente dejaba de ser el programa más caro de la radio sobre todo teniendo en cuenta el tremendo panel y la buena sintonía que tenía el programa, esa es la versión oficial, a mí me llamaron la atención varias cosas, yo era el director de ese proyecto, nunca se me habló de esos problemas económicos hasta un día viernes en la noche un 13 de agosto antes de entrar a conducir el noticiero de Fox en que me dicen el lunes no vuelven poco antes había había una querella en contra de la radio, en contra de quien habla y en contra de Felipe Bianchi por parte de Jorge Segovia y además se firmó un contrato por parte de la NFP encabezada en ese entonces y todavía por Sebastián Moreno con los dueños de la radio que a la vez se habían hecho de la propiedad del canal del deporte olímpico el CDO para empezar a transmitir fútbol femenino y segunda división profesional es ahí donde vienen mis dudas el contrato pudo haber venido perfectamente con con letra chica con yo te entrego los derechos pero esas cabezas tienen que volar sí, yo digo creo lo sostengo y estoy firmemente convencido de que así fue no había razón económica no había razón de sintonía no había razón de disconformidad con lo que se hacía no había ningún tipo de razón que te permitiera creer en una razón distinta que es la que te estoy dando para que haya salido